Esperanza Aguirre pedirá a la Dirección Nacional del Partido Popular la convocatoria de un Congreso extraordinario y de refundación del PP de Madrid. Así lo ha anunciado en el Comité Ejecutivo Regional de su partido, el primero tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo. Y ya puedo anunciaros que a ese Congreso extraordinario no presentaré mi candidatura. Y yo creo, queridos amigos, que es la hora de la humildad y de la responsabilidad de todos. Es la hora de la generosidad absoluta. Todos tenemos que poner a disposición de la renovación del partido lo mejor de cada uno. Los resultados de las elecciones han enviado un mensaje nítido, según Aguirre, que suponen una caída de apoyo popular sin precedentes. En su análisis del resultado electoral, la presidenta del PP de Madrid ha considerado que la corrupción ha sido un elemento clave en la derrota electoral, así como en su estrategia de polarizar la campaña, de la que ella misma se ha responsabilizado. El presidente del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Alberto Fabra, entiende la propuesta de Aguirre. Se inicia una nueva etapa y que en muchas ocasiones hay que dar un paso atrás. Y me imagino que cuando Esperanza Aguirre lo que hace es proponer un congreso, me imagino que será con la idea de dar paso a otras personas, me imagino. Con lo que creo que también es una cuestión que en el Partido Popular tenemos que reflexionar. Pero ha advertido de que la potestad de convocar congresos la tiene la Secretaría General y la Junta Directiva Nacional del PP, y no Esperanza Aguirre.